Saludos amigos, yo soy Batman, y yo Robin, su inseparable amigo, y yo Max Green, presentándoles las nuevas aventuras de Batman, en nuestra interminable lucha del bien contra el mal. Acompáñenos mientras perseguimos a los mayores criminales que el mundo jamás ha visto. Y no olviden que los delincuentes nunca ganan. Prepárense a disfrutar de grandes emociones. Acompáñenme a mí, Batman. Y a mí, Robin, el joven maravilla. Y a mí, Baty Chica. Ay, sí, y yo qué, Baty Duende. En las nuevas e increíbles aventuras de Batman. ¡Hasta la próxima!